Durante el conversatorio pasado, presente y futuro del sector azucarero colombiano realizado en Palmira, las directivas de Azucaño puntualizaron sobre los avances que ha tenido en el tema medioambiental, haciendo especial énfasis en la conservación del agua a través del Fondo del Agua para la Vida y la Sostenibilidad del río Maime y Nima. Es el Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, que incluso fue merecedor de un premio a nivel nacional, entre muchas, entre un centenar de experiencias que se presentaron. Fue premiado por la WWF, el Diario El Espectador y el Canal Caracol. Y básicamente es el Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad que pretende y está dispuesto a conservar, preservar y restaurar 15 cuencas hidrográficas del Valle Geográfico del río Cauca. Estamos trabajando en este caso en Palmira, en la cuenca del río Maime y Nima, donde estamos haciendo aislamientos de nacimientos de agua, haciendo acciones para disminuir la ganadería extensiva, proteger los relictos de bosque y proteger específicamente el Páramo de las Hermosas. Agregó además la funcionaria sobre los proyectos piloto de educación de niños de 5 a 12 años de las instituciones públicas del Valle del Cauca, dirigidas a la innovación y el medio ambiente. El programa Uno para Cada Uno es un programa de formación uno a uno, básicamente donde el niño es dueño de su propio desarrollo, con ayuda del docente y donde se le entrega a cada niño un computador portátil especial, donde va a encontrar un centenar de software, de paquetes de desarrollo que lo vuelve al niño más innovador, progresista y que básicamente lo aleja del esquema de seguir trabajando en Excel, Word y PowerPoint. Básicamente con estos paquetes de software que tiene este computador, lo que hacemos es que el niño innove, programe, que el niño se salga de lo tradicional y que pueda tener una educación del siglo XXI. ¡Gracias!